Hola amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les habla Luis Alfonso de Huellas de Inmigrante. Espero que estén todos muy bien. Un saludo, un abrazo para todos en este nuevo despertar de conciencia. En esta oportunidad amigos, me llamó a la reflexión unos videos que vi exactamente por YouTube. Hay todavía ciertos individuos, ciertas personas que practican la xenofobia como algo interno, algo inculcado dentro de ellos. Que en realidad no estoy viendo, analizando el motivo, no les entiendo el motivo. No sé cuál es la segregación, cuál es el miedo, cuál es el temor, cuál es la desconfianza que tienen contra las demás personas. Los individuos somos nosotros. La nacionalidad es un extra. Nadie es una nacionalidad. Cada persona es un ser. Hola. Y lo que sí me llamó la atención en este nuevo despertar que tenemos, que digamos, en este nuevo amanecer, la visualización de la nueva verdad, cómo tenemos, digamos, nosotros la oportunidad de despertar y ver este plano, en realidad, qué es lo que tenían, digamos, este velo que nos tenían colocado dentro de nuestras propias narices. Es que yo le hago una pregunta, ¿sabes? Estas personas son creyentes, son cristianos, son evangélicos, son musulmanes, ¿sabes? Diferentemente la creencia religiosa que tienen, sus libros sagrados se agregan, sus libros sagrados dicen que hay que tener xenofobia. Sus propias enseñanzas que tienen arraigadas, muchas estarán correctas, muchas, digamos, estaremos en duda. Pero no vamos a enfocarnos en ese plano. Bueno, solamente te digo nosotros lo que creemos que vamos a otro plano. Puede ser un cielo o simplemente estamos en la entrada de esta quinta dimensión que está a paso de vencedores. Porque cada día somos más los que estamos sintiendo el cambio. Yo solamente te pregunto a ti, queridos amigos. Cuando pases al otro plano te llevas tu pasaporte. Es que tú crees que cuando entremos toda la humanidad en este nuevo plano, van a haber fronteras. Tú piensas que tú defendiendo algo o criticando algo, cuando te encuentres en este plano con todo el universo, ¿qué vas a plantear? ¿Qué vas a pensar? ¿Cuál va a ser tu alegato? ¿O es que tú piensas sinceramente pasar a la quinta dimensión o al otro plano espiritual y te vas a llevar tu pasaporte? Vamos a reflexionar esto. Oye, inmigrante, suscríbete. Esto solamente fue una reflexión porque, verdad, creo que es hora de que empecemos ya a ver este tema de otro punto de vista. Total, los encargados de evitar estos inconvenientes en todos nuestros países, es la autoridad competente. Y la gente tiene que aprender a vivir en sociedad. No te digo que no hay delincuentes. Sí hay delincuentes, hay muchos. Pero es una minoría. ¿Cuánto? El 0.5%, el 1.5%. No juzgues a los demás. Ya, basta. Y recuerda, lo que estamos, digamos, en esta ascensión. Ya no estamos pendientes de eso. Solamente es un consejo. En el otro plano, no vas a necesitar pasaporte. Oye, inmigrante, suscríbete. Chao.